Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, bastantes temas tenemos hoy en el programa. Vamos a hablar de libros. Está Elsa Osorio, la autora de A 20 años Luz. Vamos a hablar de teatro, con el elenco de Amarillo, de Carlos Sumerilana, que se estrenó en el Teatro del Pueblo. Y vamos a empezar hablando de medios, concretamente de una radio que fue emblemática durante los años del comienzo de la democracia. Apareció este libro, Radio Belgrano, El aire que la democracia nos legó. Y vamos a hablar con uno de sus autores, Carlos Zulanovsky, y con Daniel Divinsky, que fue director de Radio Belgrano. Empezamos con un pequeño informe y después charlamos con ellos. Ahí va. Con el retorno de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín debió hacerse cargo de los medios de comunicación, entre tantos otros territorios arrasados. Un caso especial fue el de Radio Belgrano, que entre 1984 y mediados de 1989, demostró un fuerte compromiso con la democracia. Fue amenazada por sectores de ultraderecha, quienes la estigmatizaron con el nombre de Radio Belgrano, y una bomba dañó su planta transmisora. Ese golpe se tornó aún más penoso cuando anunciantes poderosos comenzaron a boicotearle su publicidad. Para enfrentar esos embates, contó con miles de oyentes que se identificaron con su mensaje, al punto de autoconvocarse para financiar algunos programas. Bueno, Radio Belgrano, Radio Belgrado, dice abajo, bueno. Carlos Zulanovsky, ¿a vos se te ocurrió hacer el libro? No, la verdad que no. A Alberto Ronsoni se le ocurrió, porque dijo, bueno. Es uno de los autores, Alberto Ronsoni. Asoció los años de la democracia con los años de Radio Belgrano. La verdad que era un tema que uno tenía que tener en frente de los ojos, pero bueno, a veces se le pasa a uno eso, ¿no? Y todos coincidimos en que sí, que era un gran tema el de Radio Belgrano, y no tocado todavía, no desarrollado. No desarrollado, digo, también remite, yo no trabajé en Radio Belgrano, pero trabajamos en los años del principio de la democracia, acá, por ejemplo, en Canal 7, junto a Carlos Zulanovsky, y también recordamos muchas, leyendo este libro, yo recordé muchas situaciones de lo que eran en ese momento los medios, ¿no es cierto? Radio Belgrano, de todas maneras, fue un caso bastante particular, por varios motivos que ahora vamos a analizar. El primer director en democracia fue Daniel Devinsky, que yo creo que es la única vez que tuviste un cargo público. Y después de eso dijiste, nunca más. Bueno, en Venezuela, en el exilio, estuve, fue un funcionario en la Biblioteca Ayacucho, un editorial del Estado. Pero sí, en Argentina, sí, la única vez a cargo de un medio, y me alcanzó. Alcanzó, ¿no es cierto? Fuiste convocado por el presidente Alfonsín. Así es, el cargo era interventor, porque se suponía que tanto Belgrano como Excélsor eran emisoras privadas por su definición, pero que estaban intervenidas por el Estado desde tiempo inmemorial. Claro, y un detalle que es importante, no es un detalle, es que dependían, no tenían un presupuesto propio, sino Radio Belgrano dependía de la publicidad. Cosa que es complicada de por sí. Claro, eran radios estatales comerciales. Comerciales, es como un híbrido eso, como figura me parece, porque si a un medio estatal, para su supervivencia, se le pide avisos comerciales, ya se distorsiona un poco el rol del medio estatal. Sí, pero lo que pasa es que durante un largo tiempo Belgrano se solventó a través de los avisos. Era estatal desde el año 47. En un momento dado hubo un conflicto entre Yankelevich y el gobierno de Perón. Porque primero la tenía Yankelevich, ¿no es cierto? Sí, sí, don Jaime Yankelevich, que fue un pionero de la radio, después un pionero de la televisión. Y entonces él vendió la radio, creo que a precio de 12 millones de pesos de la época. ¿Qué sería eso? Vas a ver. Pero quedó como gerente. Le pidieron que quedara como gerente y él quedó como gerente. Y la radio siguió siendo una de las tres radios importantes. Estaba El Mundo, Belgrano y Espléndido. Eran las tres grandes cadenas que llegaban a todo el país. Y en la época de Alfonsín seguía teniendo ese lugar. En todas las épocas. Porque pasó La Libertadora, pasó el Frondizi y Ilia. Todos con planes de privatizarla, pero ninguno la privatizó. Llegó finalmente el gobierno de Alfonsín, que también quería, había tenido en principio la idea de privatizarla, y no la privatizaron. ¿Después se privatizó en la época de Menem? Sí, claro, y el que la tuvo primero fue Romay, que le cambió el nombre. Le puso Libertad. ¿Y ahora existe? Existe. La AM 950 existe, sí. ¿Cómo se llama? Ahora se llama Belgrano, pero se llamó de distintos nombres, de distintas maneras. Daniel, y vos cuando Alfonsín te propuso hacerte cabo de la radio, ¿cuál fue tu idea primera? ¿Qué te dijo? Huir. Véntela, huir, pero la aceptaste. Es decir, el que me lo propuso fue Germán López, que era el secretario general de la presidencia, aparte un amigo de Alfonsín, que cuando me convocaron al Hotel Panamericano, que era donde había establecido su cuartel general para las elecciones, inmediatamente después, ese hotel que está ahí en Carlos Pellegrini y Sarmí y Lavalle, sospechaba que era para proponerme algún cargo, pero estaba seguro que iba a ser Eudeba, porque yo era editor y había trabajado con libros todo el tiempo. Ya abogado, había dejado de ser así a tiempo. La verdad que la propuesta me sorprendió mucho, pedí un tiempo para pensarlo, es decir, argumenté que yo lo único que sabía de radio era encenderla, cambiar de estación y apagarla, y el argumento de Milo Jibaja, que era el secretario de Comunicación Pública, que todavía no había asumido, me dijo, le estuvo manejando un teniente coronel de artillería, ¿te parece que vos, empresario de una empresa cultural, sabes menos que un teniente de artillería en medio de comunicación? Y meditando eso, consultándolo después con Kuki, porque eso exigía que yo me retirara del editorial, el lapso que estuviera a cargo, no dudé más de media hora después de haberme ido a aceptar. O sea, que hiciste bien no huir. Sí, vaya a saber, es decir, el resultado en aquel momento parecía alentador. Ahora, no tenía efectivamente nada pensado, no había una estrategia, ni siquiera había, la información que tenía de lo que había pasado durante la dictadura en la radio, la tenía a través de una querida tía mía que me mandaba cassettes de los programas de Aliberty, por ejemplo, cuando vivía en Caracas. Y obviamente tenía referencia. Pero eran programas que estaban en otra radio, Aliberty en Continental. Sí, sí, sin duda. Ese era el estado de lo más que se había podido hacer como periodismo, digamos, de oposición en ese lapso. Vamos a decir una cosa, vos decís, no había un plan para la radio, pero no había un plan en general para los medios. Eso es una de las cosas que más me sorprendió en boca, tanto de Divinsky como de Emilio Jibaja. Casi los dos coinciden en que no hubo un conclave secreto de comunicadores, de sociólogos, de gente de radio, y dijeron, bueno, vamos a armar esta radio con determinado concepto. No, los dos afirman que salió de casualidad. Bueno, depende de los periodistas que contratas, vos convocaste a un grupo de periodistas y bueno, así se va armando. Sí, pero no fue una acción solo personal, tenía un gerente general que era Rubén Zanoni, que era así de la Unión Cívica Radical, y designamos un gerente periodístico, Jorge Palacio, y un subgerente periodístico, Ricardo Horvath, que estaban mucho más al tanto. De ellos vinieron buena parte de las propuestas de nombres, que yo después constaté, por otro lado, su procedencia, y entonces ahí vinieron las designaciones. Pero yo creo que no había planes porque no pensaban que iban a ganar las elecciones. Esta es una especie de hipótesis absolutamente inconfirmable. No, pero es cierto, yo creo que es cierto. Yo creo que es así. Había un plan, yo recuerdo, de una ley de medios, había un proyecto de una ley de medios. Sí, había, digo, eso lo menciono en el libro, un propósito de respetar el tema de los medios, ¿no? De respetarlo en el sentido de que, bueno, los medios son importantes. Aida Bornic hizo una gira previa por Europa antes de que ganara Alfonsín, recogiendo datos de cómo funcionaban las televisoras públicas y las radios públicas. Y ahí llegó, volvió, digamos, con una serie de sugerencias, en el sentido concreto de que le dieran importancia a los medios. Porque muchas veces los medios son la parte más débil, puede llegar a ser la parte más débil de un gobierno, ¿no? Seguro. De todas maneras, la transición en los medios duró muchos años, ¿no es cierto? Fue gradual en los primeros años de Alfonsín, digo. Fue complicada en Canal 7, por ejemplo, y en tantos otros. En Radio Oblegano se dio un fenómeno un poco especial. Hubo una programación bastante, digo, coherente. Homogénea, sí, 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 sí. Y de gente que me parece que no tuvo miedo, que dispuso de las palabras, que se dio cuenta que ahora se podía hablar de un montón de cosas que hasta ahora no se había, que hasta ese momento no se podía hablar. Y me parece que ese fue el mensaje principal que se transmitió a la gente y que por eso la gente lo aprobó, sí. Lo aprobó y mucho, digo. Pero de todas maneras, por todos estos mensajes le pusieron la bomba, por ejemplo. Claro, pero la primera bomba fue patrimonial, fue económica. Es decir, la radio tenía en principio que sostenerse con la publicidad que generara, por lo cual se fijaba algo que se llamaba equivocadamente techo, que era un piso de publicidad que pagaban las productoras por tener un espacio. El teniente coronel Stornelli, que fue mi predecesor, me dijo, mire, yo tengo vendidas las 24 horas de la radio. Eso sí, un poco a costa de la programación, me dijo. Como si lo importante fuera que generara dinero para funcionar, pero bueno, la programación es una cosa subsidiaria. En la medida en que se empezó a dar programas a gente que emitía contenidos que no eran de la simpatía de los posibles patrocinantes económicos, bajó el ingreso de la radio. Y ahí hizo falta el aporte del Tesoro Nacional, que nunca fue escamoteado y nunca se subordinó a presiones políticas de contenidos. Pero que hace que cuando se aplique el plan austral en 1985, yo siento que lo que yo obligaba a poner en la radio contradecía la necesidad de austeridad en el gasto público. Y eso fue lo que me decidí a renunciar. Pero no porque en algún momento me hubieran escatimado el dinero que necesitaba para pagarle a la gente para que funcione la radio. No te escatimaron el dinero. Y otra cosa que quiero recalcar, porque es importantísima, también desde la radio se criticaba al gobierno en ese momento. Pero sin ninguna duda, no aviesamente. Pero lo que provocaba la crisis de la publicidad... Era un medio público independiente. Era un medio estatal, pero no del gobierno. Dice Jibaja, en el libro contaba que una de las... Digo, Trócoli le hablaba todos los días para transmitirle presiones de los militares, presiones de la iglesia. A Jibaja. Sí, a Jibaja. Pero también le transmitía presiones del propio partido. Y que cuando explotó la bomba, ahí en la planta transmisora, mucha gente del partido se le sacó y bueno, ¿qué querían? Se la buscaron. Se la buscaron. Digo, me parece que eran los primeros momentos de la democracia. La gente tenía miedo. Hasta que una palabrita maldicha pudiera arruinarlo todo. Pero aparte existían problemas, existían presiones. Pero eso no hay duda. El libro tiene el ejemplo de una nota del CONFER, en lo que era el Comité Federal de Reducción, que sería lo que es la AFSCA ahora, que en aquel momento lo presidía Pedro Sánchez, un viejo radical de una provincia del sur, apercibiéndome por la transmisión de una canción que consideraron que era obscena, que no lo era en absoluto, que era uno de los tipos que ahora está haciendo televisión sin límites o sin censura, uno de los programas humorísticos de... No, el hermano. Bueno. Corol. Corol, Adrián Corol. Adrián Corol. Y realmente uno ve ahora en la letra de la canción que el libro reproduce y realmente es para abismarse cómo eso podía provocar un intercambio de notas burocráticas. Yo me veo sentado en la vieja máquina de escribir manual, porque no teníamos máquina eléctrica, contestando con mi formación de abogado lo que era un dislate total, tratando de decirlo de una manera que no pareciera que estaba diciendo que era un dislate total. Esas cartas están reproducidas en el libro y es gracioso porque se ve eso justamente, que están escritos con la máquina, ¿no? La vieja máquina de escribir hoy. Hoy llama la atención, digo. Y bueno, y después de Divinsky, cuando Divinsky decidió volver a la editorial, el lugar del que a lo mejor él piensa que nunca debía haberse ido, pero yo creo que sí, que hizo muy bien en estar en la radio, lo reemplazó Chiquita Costella. Nuestra amiga Julia Costella, que murió hace unos años, si no estaría acá sentada con nosotros. Tuvo también un año y medio de gestión, también muy accidentada, llena de problemas económicos. Luego vino una gente vinculada con el hogar obrero. La cooperativa. También porque se decía que Alfonsín quería, de alguna manera, entregarle la radio a la cooperativa. Si se privatizaba a la cooperativa, el hogar obrero. Y después, finalmente, cuando gana Menem, lo designa Horacio Frega. Y Horacio Frega termina verdaderamente por fregar toda la programación. Horacio Frega estuvo también acá en Canal 7 durante los años 90. También, es cierto. Así es. Acá está contado todo eso en el libro. Les pido el que le interese en estos temas. Acá va a tener un desarrollo mucho más grande. Pero vamos viendo, más o menos, los hitos principales. Otra cosa que es muy llamativa es que cuando la radio no tenía dinero, algunos programas no se podían sostener y se armaron grupos de oyentes que querían juntar dinero para sostener determinados programas. Creo que el de Aliberty era uno. Sí, eso fue una cooperativa sin anestesia, que era el nombre del programa. Sin anestesia. Que creo, sin precedentes, en la historia de la radiofonía, era rarísimo que aportaban dinero para mantener los programas que querían escuchar. ¿Y lo aportaban? ¿Llegaron a aportarlo? Sí, sí, sí. Llegó a armar la cooperativa. El primer ejemplo, el primer programa que apoyó una cooperativa de oyentes fue el de Dorio y Caparrós. Sí. Primero, antes que el programa de... Se llamaba Sueños de una noche de Belgrano. Sueños de una noche de Belgrano, que ganó el premio Ondas de la Radio Nacional de España en el concurso internacional. O sea, que... Y que era un programa totalmente heterodoxo que yo hasta que no terminaba no me podía dormir. El programa era de 12 de la noche a 2 de la madrugada. No te podías dormir porque te gustaba de los nervios por lo que decían. Por temor a ver qué podías decir. ¿Hasta dónde llegaban Dorio y Caparrós? Era una combinación de dos factores. Claro. Y es el que tuvo la irrupción de un personaje que se consideró ofendido porque se había tomado un poco irónicamente la primera víctima argentina de la Guerra de Malvinas, que en realidad lo habían hecho con buena intención, pero motivó la primera invasión de la radio que después hubo otras. Pero me imagino... Bueno, y todo eso está también contado en lo que es el complemento sonoro del libro, que es un compact, ¿no? Y por suerte conseguimos ese momento en que Castro Giovanni, llamado, apellidado Castro Giovanni, pero conocido como Castro G, toma, apunta de pistola en ese caso, le apuntó al operador, que en ese momento estaba operando el programa, le apuntó al operador y tomó la radio con otras seis personas. ¿En qué momento eso? ¿En qué época? En el 85. En el 84. En el 84. ¿Estabas vos? En el primer año, sí, sí, sí. Una noche. Así nomás. Era el segundo aniversario de Malvinas. 84. 84. 84. Y está ese sonido, está el sonido de cuando Juan Carlos Ruceló también toma otro programa que se llamaba Nuevos Aires, el programa Enrique Vázquez. Hizo una huelga de hambre frente a mi despacho. Yo tenía una oficina que daba... ¿Ruceló? En la planta baja quedaba a la calle Uruguay con un balcón y se instaló allí y hizo una huelga de hambre que duró desde el desayuno hasta el almuerzo. Hasta ahí aguantó, digo. Otra cosa que cuenta el libro que me pareció interesante es que parece que Alfonsín escuchaba algunos programas a la mañana mientras se afeitaba y estaba ahí medio temblando. Sí, dice que se cortaba todas las mañanas escuchando Radio Uruguay. Se cortaba escuchando la radio pero de todas maneras jamás se metió y dejó que todo esto circulara, ¿no? Sí, eso me lo contó también un dirigente radical que alguien del radicalismo pero era en chiste, ¿no? Era probablemente un chiste. Pero lo que era cierto es que había terribles disputas dentro del propio radicalismo también por el manejo de los medios. El propio Pedro Sánchez que recién lo acaba de mencionar Dañé y Rato David Rato que fue el autor de la campaña publicitaria del 83 de la campaña de Alfonsín estaba muy en desacuerdo con la radio no le gustaba nada la radio y si por ellos hubiera sido la radio no hubiera sido lo que fue. O sea que el apoyo directo fue del presidente Y sí, se deduce que sí porque aceptó una cantidad de cosas de todas maneras la radio no era una radio imprudente y temeraria No, pero estaba por ahí más a la izquierda que el gobierno En algún momento no necesariamente en algún momento se planteó que la comisión investigadora bicameral del negociado de la Ítalo de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad tuvo una filtración el diputado Araos un diputado peronista le contó le filtró las conclusiones que debían lanzarse solemnemente para darle la debida trascendencia a Jorge Lanata que era movilero de la radio Yo no tuve la culpa Era movilero de la radio y cuando llegó a Liberti con su nuevo equipo le sugirieron que lo sumara a su equipo Bueno en algún momento me entero por mi amigo Rogelio García Lupo periodista que era asesor del presidente de la comisión que era un diputado radical cuyo nombre no recuerdo ahora que Lanata tenía esta información y que si se lanzaba en ese momento iba a perjudicar todo el trabajo de investigación hecho Le cité a Lanata le dije mire sé que usted tiene esta información sé que no hay nada más tentador para un periodista que tener una privicia pero si usted hace público esto va a pasar tal y tal y tal cosa es decir se va a hacer fracasar en una investigación que tiene que tener consecuencias muy importantes yo no le voy a prohibir emitirlo si usted quiere hacerlo hágalo pero lo llamo a la reflexión y en aquella época Lanata pensaba lo que te quiero decir es que si bien no sé si era una radio izquierda pero fue súper atacada por la derecha y por la ultraderecha y a un dirigente de la UCD se le adjudica que en algún momento la estigmatizó llamándola Radio Belgrado exacto y le quedó un poco ese nombre ¿no? sí mucha gente mucha gente lo recuerda por eso lo pusimos en la tapa y no conseguimos ni un dinar del Mariscal Tito nada nada había que salir a buscar avisos digo vos también trabajaste en la radio trabajé sí primero trabajé ya desde la época de Divinsky en un programa que era divino con se llamaba General Aservida con Geno Díaz Geno Díaz Florencio Escardó Horacio Salas y Héctor Llanover era que era guay y bueno y después hice muchísimas cosas un programa que se llamaba El día después a la medianoche con Dorio y Tellerman y Annie Grunwald y luego con Ginsberg y Abrevalla y haciendo una cosa los lunes que se llamaba los lunes descansos de la compañía bueno un montón de programas en ese programa General Aservida que iba los sábados por la tarde y que realmente era muy muy agudo fue cuando Florencio Escardó refiriéndose a la parrillada dijo pero ¿qué es una parrillada? una autopsia y creo que mucha gente desde entonces tuvo dificultades para comerse una parrillada quedó eso yo nunca lo había escuchado el que quiera seguir con estos temas acá está el libro Radio Belgrano El aire que la democracia nos legó muchas gracias a los dos por estar acá al contrario gracias por permitir la evocación bueno evocamos todos creo los jóvenes se enteran los grandes nos acordamos de tantas cosas ¿no? nos vamos a un corte el Sosorio después del corte ya volvemos ¡Gracias!